Música Música Sabes que mi vida necesita libertad, no voy a dejar jamás fallar Si te claro lo que amarte ni creer, si también no me arrodillaré Música Si crees que quieres ir a un cabrín, me voy a morir Oiga por ti, sabes por qué, te buscaré hasta la madre Música 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 Música